Hola muy buena gente, soy Joseultime, dando tiempo estamos acá a una nueva video de reacción para este canal Ok, mientras subía el video este que subí hace ayer o anterior, no sé cuándo ya subí este De que reaccioné a los otaku y todo esto A mí, les recomendaba, no sé, YouTube, voy a borrar mi historia, no sé Por qué me pareció este, este usuario, quien me llamó la atención el título Autores no porque hicieron animes famosos Ok, no sé Y este pibe creo que yo lo había visto en un video de antes, creo que es de la hit y dice, creo que lo reaccioné Y creo que viene un ticto de que este prestó la voz a un personaje en el anime de la chica venada, no sé qué mierda Ok, no sé, eso es lo que sé Y bueno, vamos a ver este video que bueno, me llamó la atención Pero me parece que capaz se vuelva un poco turbio Como sé cómo son los japoneses Ok, vamos a ver ¿Qué hay chismes? ¿Sabes que muchos de los animes más populares fueron creados por autores que originalmente, pues, se dedicaban a crear contenido erótico? Y no solo Ni, no sé, no es muy descabellado tampoco Sino incluso obras famosas están basadas en contenido de este tipo Y no me refiero a cosas sugerentes, me refiero directamente a Yasaku ¿Y por qué te voy a mostrar todo esto? Pues porque fue una tarea para la escuela La mandaron en equipo, sí, sí ¿Verdad, Sainz? Sí, esa tarea que di... Ay, esa voz lo conozco Dice que antes de crear Nagatoro, su autor, Nanashi, creaba doujinshis de Naruto y... Ah, ese sí lo sé No, no lo leí Esta no se ve muy mayor, que digamos, eh Vamos a castigar a ese negro esta noche Vamos a quemar O sea, no estoy viendo mal, no Esta se ve muy chica, no No, no, no Ya empezamos bien, no De un sanatorio Me refiero a cosas sugerentes Me refiero directamente a Yasaku ¿Y por qué te voy a mostrar todo esto? Pues porque fue una tarea para la escuela La mandaron en equipo, sí, sí Sí, fue una tarea ¿Verdad, Sainz? Sí, esa tarea que dice que... Antes de crear Nagatoro, su autor, Nanashi, creaba doujinshis de Naruto y de las chicas de Fate, Kalei Así como todo tipo de aberraciones cochimugrientas dignas de un sanatorio mental Sí, esa, qué bueno que te acordaste Es la misma que decía que la ilustradora del manga de Oshinoko, Mengo Tiene varios ujinshis eróticos como Mokai Chiyo Que la verdad no está tan mal Pero ahora me pregunto yo ¿Por qué tantos autores prefieren hacer ujinshis eróticos directamente antes de empezar por manga? ¿Y por qué algunos autores famosos? Sí, hay muchos que viven solos y compran revistas para... Para sacudirse la nutria, vamos a decir ¿Siguen aún haciéndolo? Pues la respuesta podría ser menos disparatada de lo que se piensa Ya que crear este tipo de material deslactosante tiene un importante número de suculentas ventajas Por ejemplo, la libertad creativa Ya que en estos territorios no existen límites para la imaginación Si en YouTube o Facebook te desmonetizan porque se te vio la rodilla En el mundo del de Oshinji, puedes plasmar hasta las más desquiciadas marranosidades Otro ejemplo son los homenajes, parodias o hasta fanfics Donde puedes aprovecharte de las áreas grises de la ley Para introducir a personajes icónicos en todo tipo de multiversos y crossovers retorcidos Donde los verás haciendo todo tipo de depravaciones que no serían bien vistas en la industria convencional Y este es un aspecto importante Ya que los autores pueden darle rienda suelta a sus exploraciones artísticas Que si bien algunos comienzan como bodrius cachondos de calidad rastrera Terminan derivando en grandes ideas que son usadas en obras más familiares Pero quizá uno de los aspectos más importantes sea el económico Ya que muchos mangakas tienen dificultades al ganarse la vida en una industria artística tan competida Y los doujinshis se vuelven ese salvavidas monetario que les da de comer Mientras satisfacen hasta a los clientes más... peculiares Como los furros Más enfermos Los amantes de las patas O todo tipo de cosas que rayan Peticistas Legalidad Por cierto, el autor de... Pero vean El autor de Shungeki no Soma es en donde se orgasmean con la comida Pues también ¿El qué? El autor de Shungeki no Soma es en donde se orgasmean con la comida ¿En serio existe ese anime? Vida Pues también y creo que se nota le daba v... Cualquier cosa, eh... Excitarse No sé que virgil... Que virgil... Que virgil... Que virgil... Bien cabrón a la cochinada Teniendo trabajos destacables como Haren Time, Menkui Turanuana, entre muchos otros Y ve abriendo el mod... ¿Cómo sabe tanto, no? Las siguientes joyas están aún más potentes Ghost in the Shell... Yo ni puta idea Es una obra de culto en la industria Que ha permeado... Ah, este sí, Ghost in the Shell, sí lo vi, pero en la película de Scarlett Johansson Y ahora te preguntarás ¿Qué tan rentable es hacer este tipo de contenido todo ricoso en comparación con los mangas normales y serializados? Ay, no sé, se me tilda el cerebro cuando dicen cosas de meme Obviamente es para que no te molesticen el video, pero... Ricoso, suculento... Ay, es muy virgen eso ¿Se gana más o menos dinero? Pues la verdad es que genera menos dinero Pero la verdad es que aún así tiene sus ventajas Ya que en los mangas normales, pues tú estás pagando no solo al autor Estás pagando a la editorial, a la distribuidora, a la tienda Y al final son tantos intermediarios que... Ah, en Japón, en explotación laboral... ...lo que se termina llevando al autor y es muy poco En cambio, con los doujinchis es todo lo contrario Ya que casi la totalidad del dinero que pagas le entra al autor Claro, depende si la tienda donde la vendió tiene comisiones O si está en un stand de un evento, pues cuánto le hayan cobrado por él Varios artistas de Twitter creo que ganan plata con eso Llenó convención de vendiendo sus mangas porno O sea, hay uno que se llama Ron Taku Que hace dibujos de Dragon Ball Pero hay algunos que se pasan de la cosa con Pan Que a veces son dibujos normales Algunos son dibujos un poco... Que me hace un poco a la ceja, eh Y los comentarios tampoco se salvan Pero sí, antes de que devore su Twitter Había visto algunas publicaciones que Mostraban cosas censuradas de algo de un manga Dounji, así que El padre de una nena de 10 años O sea... Y creo que ese Ron Taku debe ser japonés Porque si no... Están tan locos Y por imprimir las copias físicas de su trabajo Pero en general y descontando eso Todo lo demás se va directamente para él Y ya que es un tipo de contenido fácil de hacer entre comillas A ver, te doy dos opciones Vamos a jugar esto Te doy dos opciones Dale, dale Sé sincero conmigo A ver Y yo también voy a hacer A ver Tener dos opciones de la vida Uno Trabajar en las minas de carbón Agarrando la pala Sudando, todo eso O Ser un artista Que dibuja Comis Porno De Nico Niña de 10 años Profanado por años Negro, gordo, sucio No sé Elegí esas dos opciones No sé A ver Un artista de No sé Y otra Agarra la pala A ver La opinión de este subnormal Que me decía un neuropsiquiátrico urgentemente Iría a la mina de carbón Yo sí iría a la mina de carbón A agarrar la pala A menos yo sí quiero agarrar la pala Digo Yo sí quiero agarrar la pala Yo el otro no quiero saber nada Nada, voy a elegir a la segunda opción No sé que son Unos virgos que no la voy Pues digo Trabajas con una idea de historia muy básica Y no necesariamente necesitas hacerles continuaciones Semana a semana Estar estresado Si no es un trabajo de una vez Y ya Por lo que la llegada de este ingreso Es mucho más rápida Para autores pequeños Definitivamente esto es un seguro de vida Sin contar a toda la gente que paga en Patreon Pipsy Fanbox O en cualquier Creo que alguno lo hace en modo oculto, incógnito Lo que no muestra su cara Porque obviamente no es muy ético Que hagas este tipo de Dibujos vamos a decirlo Así, dibujos cómicos Yo que sí que hacen Que me chupa un huevo Pero sí que hay Se nota, se ve Hay otra página Que se le hagan donaciones a los autores Para que creen contenido Pues que los fans quieren Y pues se la puedan manosear a gusto Ahí tenemos a Mapplestar Con las animaciones, por ejemplo Que tiene una Bueno, al menos este no tiene lolis Por ahora, ¿no? Excelente calidad Y ya tiene sus versiones cochinas De Jujutsu Kaisen Con Osuba Y muchos otros No lo vi Fade Stay Night Yo ya creo que ya estoy un poco curado Hace como dos años Que ya no miro tanto esas cosas Porque ya no me interesan ya No sé Y todos los subsecuentes fates que existen Nada, si quieres puedes mirarlo Una vez, qué sé yo Una vez cada dos semanas Al año Ese tipo de No sé, fanarro videos de eso Pero No sé Mucho te quema la cabeza Está abierto La visual erótica Y de hecho Todos los arcos originales de la historia Como la ruta de Saber El Unlimit Playworks Y el Heaven's Fell Ah, el de Fade Si lo sabía De que el artista Vaya a ser Lo vi en el video De otro chavo No me acuerdo Están basados directamente De las diferentes rutas Que puedes tomar en este juego Que por cierto Todas las novelas visuales eróticas Como estas También Ni puta idea Que trata Fade No sé de qué es Fade ¿Es de hechicería? O que mire No sé No sé Que la La protagonista Sabina De la polla corta Esa va a ser El membre del culo Se les conoce en Japón Como Herogues Y si te lo preguntas Si Te puedes dar a casi Todas las chicas De la historia Para pasarles tu mana Si Literalmente Esa es la excusa De la historia Para hacerlo Ay Pero que sabroso Igual de sabroso Que lo que hizo el autor De Monster Musume Quien fue creador O sea Si Están esos juegos Interactivos De que No entiendo la gracia O sea Que Fingí que está interactuando Con ese personaje Pero Y después Cuando está en una situación Embeótica Vamos decirlo Vos pensás Que lo estás haciendo Con esta Digo Están mirando una pantalla Literalmente O sea Bueno Se me bugea el cerebro No sé por qué No entiendo nada No Prefiero no entenderlo Solo miremos Y Hacemos como Ah sí Sí No, no sé Que por cierto Ya que andamos en esto El ilustrador De las novelas ligeras De Spice and Wolf Keito Koume Tiene un monto Todos los doujinchis De otras historias Como por ejemplo De Koujis Y creo que al ver a Holo Se nota que este tipo Estudió bien anatomía Y por cierto No Increíblemente No tiene ningún doujinchis erótico De Spice and Wolf Digo esa madre Que así es por uno Y ahora ¿Por qué los creadores De doujinchis eróticos Se pasan usualmente A dibujar manga De manera profesional? Pues bueno No es la norma Pero es el sueño De muchos de ellos Y usualmente lo hacen Por la misma razón Que todos nosotros Aceptamos un trabajo Pues quiera un ingreso estable Ya que por mucho Que hagas puercadas En internet Puede que esto No te de comer de por vida Y te consume demasiado tiempo Así que muchos de ellos Constantemente Buscan la manera De integrarse A un editorial Y aquí la pregunta En la otra parte Sería ¿Por qué las editoriales Aceptan a este tipo Si quieres verlo así De personas Que acaso no los funan? Pues no Porque esto no es Estados Unidos Aquí no funan A una persona Por haber hecho cochinadas Y ya Muy al contrario Incluso los buscan ¿Por qué? Porque ya sabes Que el dibujante es bueno Tiene un portafolio Muy grande De lo mucho Que se dedicó A estudiar la anatomía Humana Usualmente femenina Y así al menos Aseguran que la calidad De los dibujos Va a estar bueno E incluso Si al final No le dan una historia O un manga serializado Puede que terminen Trabajando como dibujantes De otro autor Más grande Como precisamente Es el caso ya mencionado De Mengo La ilustradora De Oshinoko Que por cierto Ya que estamos hablando De obras de drama Piensa en el que tú creas Que sea el anime Más bonito Y adorable del mundo Y ahora La verdad es que no me importa Tu respuesta Porque Ese anime Es clan Que como no También empezó siendo Un juego erótico Y pues como todos estos Tenía una ruta Para hacer el cochidelicioso Con cada una De estas preciosas Féminas Siento que me van a punar Por hablar así Pero Dios te está mirando Vamos a castigar A ese negro Esta noche Vamos a quemarlo Con un fierro ardiente Incluso el padre Del anime Osamu Tezuka Creador de Astro Boy Está involucrado En el tema Ya que En un esfuerzo De que el anime No fuera percibido Solo como Un producto infantil No me sorprendería Tampoco que Aquí a Toyama También lo ha hecho Porque también Se sexualizaba a Bulma No Y no me sorprendería Para nada Dirigió y produjo Películas animadas Bien cerduleras Como Las mil y una noches O Cleopatra Ah Rico Tu love Ryu Es uno de esos animes Que coquetean Entre la frontera Entre el anime Y el hentai Por lo que no debería Sorprender que su creadora Haya comenzado Creando verdaderas joyas Cochipuergosas Del arte del doujinshi Incluso El mismo tomó Sus obras más exitosas Y las Yo prefiero ver porno Nomás Porno de ruyes O no sé Modoches Sea balas O algo así Creo que un poco más sano Que ver de anime Igual no veo tanto Pero sí veo algo No sé Yo ayer El hentai Ni el puberto Me calentaba O sea No sé Que da gracia Perversamente Para el deleite De sus seguidores Es más Esto ni siquiera Lo hizo por dinero O necesidad Sino más bien Por amor Al arte Lo cual llegó A provocarle Problemas familiares Como el divorcio Con su mujer O que dejara De hablar Con su propia hija Ah El precio De antojar Como los dioses Los fans Ya lo saben Pero casi todos Los personajes Del manga De Helsing Provinen de doujinshi Ricardinhos Que el autor Dibujó previamente Y por culpa De esto Ahora solo puedo Pensar en una cosa ¿Cómo se vería Un hentai Del goticulón De Alucard Rico O turbio Y seguro Ahora te estarás Precundir ¿Cuánto dinero Podría ganar Aproximadamente Un autor De doujinshi Cachondos Y cómo afecta Esto a su popularidad Los ingresos Son toda una apuesta Ya que Por proyecto Pueden variar Desde unos cuantos Cientos de dólares Que te sirven Para pagar las cuentas Hasta miles De dólares Con los cuales Podrías jubilarte De puro dibujar Monitas chinas Profanadas Seguramente Hay de Madín Creo que me he topado Con algún meme Aún así De Renan F No sé qué Con el protagonista De la hechizo No me acuerdo Muy bien Pero empieza A hacerlo Coger En la vuelta Al mundo En eso Dejando un hinchastre Boludo El que va a limpiar Se va a queso En eso Es decir Y no bromeo Ya que hay autores Que logran ganar Miles de dólares Participando en eventos Como la comiqueta Uno de los eventos Más grandes De anime y manga Donde asisten al año Cientas de miles De personas Muchas de las cuales Gozan de gastar Exorbitantes Cantidades de dinero En material ricolino como podrían ser Los doujinshis, y eso solo en Japón Porque en el extranjero hay una enorme Y creciente demanda, por lo cual la cifra Y mucha piratería Y cerrarse hasta la vergósfera tras ser internacional Un ejemplo de esto Es el artista de doujinshi Anon Tuokune Vendiendo joyas a pronto saurias Como Imano, con más de 22.500 ventas en la plataforma DL Site, incluso Logró vender más de 43.000 copias En otros sitios suculentos como Famsa No, ese Famsa no Sino este, el que hace las populares películas Jab, yo lo sé Tú lo sabes, todos lo sabemos Y cada obra la vendía en más de 1200 yenes, con cifras De hasta 80 millones Algo así como más de medio millón de dólares Una cantidad bastante jugosa Con la cual muchos podrían retirarse De la chamba, pero aún hay más ¿Cómo que hay más? Como logran algunos artistas de doujinshi Ero Llegar a las grandes ligas, es innegable Que muchos de estos artistas antojan como Los dioses, y es que su conocimiento De la anatomía es sublime Y muchos ¿Esa de Boku no giro? No sé si esto del original No, pero Quien iba a decir que este No sé si es un Debe existir un manga De este personaje Seguramente Ni más cuando estaba invisible Pero Pero la imagen La portada original Estaba en bola Literalmente La imagen oficial Del manga De Boku no giro O sea No sé No sé El personaje cuando De la quince hay De la anatomía es sublime Y muchos tienen un estilo De dibujo Que rosa en lo poético Es por ello Que sus talentos Llegan a ser Bastante codiciados Por las empresas De manga y anime Así como las editoriales Y hasta otros artistas Mejor posicionados Por ello Muchos cazadores De talento Ponen sus ojos En el inmenso potencial De estos puercos Y les invitan a participar En concursos internos De las editoriales O hasta en one shots Los cuales son Pequeños prototipos Que sirven como prueba Para proyectos De mayor Ah, ahí, cierto Cierto, ya me acordé Había esto Cómo era Manga interactivo Como que El humano O sea, el protagonista De que está viendo En primera persona A esa waifu No sé No muestra No tiene cara No tiene ni cuerpo Es como si fuera Un palito Algo así No sé cómo es Que bueno Esto es claramente Como para El que lee el manga Se auto inserte Algo así Porque No sé Eh Por No sé Creo que Esa es la regla No sé No sé Me topé con uno Sí, capaz En Twitter Era un fan Arrado De interactivo Ah, era de Kefra Ya me acordé Sí, de que no tenía Cada El chabón Por eso El protagonista Tiene cada O algo así Es para que Te imagines Que no está haciendo Con ese personaje O sea Pero esto no es poca cosa Ya que grandes obras Comenzaron como One Shot Como One Punch Man Donde su creador One Primero puso a prueba A Murata Con una pequeña historia Bizarra Que terminaría Convirtiéndose en la Joya que es hoy en día Y lo más curioso Es que así logran Destacar muchos autores Icónicos Quienes comienzan Dibujando Doujins y Ricardinos Hasta que algún Cazatalentos Les abre la puerta De sus editoriales De renombre Para reenfocar Sus talentos En otro tipo De rubros Más comerciales Y para sorpresa De nadie El creador De Yosuga Nosora También comenzó En el mundo Del antojo Lanzando productos De la más erógena Categoría Y es que ese anime Norteño Donde dos hermanos Se besan sus Joya Lo había olvidado Ah me siento Acordar Los japoneses Tienen un montón De fetiche Y también Lo es estuoso Demasiado Una tonelada De fetiche Afado Vea No había olvidado Lo es estuoso Y también A los mexicanos Y los peruanos Joyopos Comenzó como Un eroje O sea Una novela Visual H Donde se muestran Todo tipo De erectantes De géneres Y otro que también No es ninguna sorpresa Es que el ilustrador Del manga De High School of the Dead También tiene Muchos Doginchis Ahí guardados Y a este tipo Le vale madres Todos conocen Que su pseudónimo Para las cochinadas Es Inazuma Y hasta tiene Su propio círculo De doujinchis Llamado Digital Access Works Pero bueno Ya que estamos hablando Precisamente de esto ¿Qué es un círculo De doujinchis? Y prepárate Porque si tú eres De los que cree Que existen Una mafia Del doblaje Te vas a ir Para atrás Con esto Pues bueno Resulta ser Que los círculos De doujinchis Son un grupo De autores Que pues Se conocieron Ya sea Por redes sociales En convenciones Etcétera Etcétera Y pues Se juntan Ya sea En un foro O en un servidor De Discord O así Para pasarse Los trucos secretos Las herramientas O programas Que usan Comparten las diferentes Formas que tienen De hacer dinero Pasar imágenes De CP Muchos fueron Encarcelados Por tener CP De verdad Y su computadora Y su Discord Van al infierno Según Estas en las convenciones Y se dan el grito Entre ellos Cuando hay cupos abiertos Y sobre todo Y más importante Es que se pasan Los contactos De las editoriales Y es que Lo más probable Es que cuando Uno del grupo Ya haya ascendido Los demás Poco a poco También se le irán Miendo Es como en Betira Fea Donde estaba El club de las feas Pues aquí es el club De los pueblos Y en vez de juntarse Para hacerse pendejas En el trabajo Aquí se juntan Para trabajar más duro Y que las monas chichonas Les queden más monitas Además de hacerse Palanca en la chamba Y si alguna vez Has visto esto Dentro de la información De doujinshi Que andas viendo En Nene Hentai O E-Galleries La que tal cual dice Grupo Fue expresión No, no sigan eso No sé No sabía nada Es que hace referencia A que ese autor Es para Si vos quedas celo También la jodete Y es que Créelo o no Bueno Seguramente si lo crees Hay muchas personas Que directamente Ya ni son fans De un autor Sino del grupo Completo de autores Y esto sirve muchísimo Porque entre todos Se potencian En popularidad A sus obras Y cualquier autor nuevo Tiene una gran exposición Con tan solo unirse al grupo Con el módico precio De también incluir El nombre del grupo Ya dije Apenas haya un espacio En el grupo Muchos años No mordes Cochinadas No, eh, eh Va a años Incluso tenemos Al creador de Love Hina Ken Nakamatsu Quien dibujó parodias De lo más deslactos antes O el creador De Yotsuba Kiyo y Koazuma Con sus legendarios Fanfics No por The Sailor Moon O Evangelion Y también tenemos Al creador de High School of the Dead Al de Black Lagoon Al de Gants Medaka Box Doctor Stone Oye Ya creo que fueron Suficientes ejemplos Al de Dino Rey Kobayashi Heidi A los güey Vale Es de Marvel A los de DC Sí, seguramente Y también de actores reales Peppa Pig Ya Apágalo Todo Todo Apágalo Y lo peor es que lo sé Muchísimas gracias Saiz Por ayudarme con La tarea Sí Muchas gracias A Pani Por permitirme entrar A su corazón Y a su canal Y los invito a seguirme En el mío Si quieren Quienes Lactosados Con mi cochin mugriento Material Como mi web cómico Original Pero por ahora Cuídate mucho Vos Deja la paja Urgentemente Fue mucho Fue mucha información Vamos a decirlo así Y quizás no querías Al trato Pero bueno Creo que Hasta acá Al dejar el video original Abajo en la descripción No sé si yo Otra cosa interesante Es que decir Buscaré después Pero Mejor que otra cosa Ya Demasiado De Cosas H Y esa Apagada Bueno Nos vemos La próxima Bye chau Adiós Bye bye No sé si